pues esperamos un buen tiempo pero la situación que vemos que estamos pasando pues lo veo un poco duro ¿no? porque no hay la venta de años, año con año va bajando la venta queremos en Dios que saquemos algo, perdieron acá lo invertido ¿no? y un poco de ganancia acá esta semana no hemos ido a tomar y ahorita pues según se supone que esta es la venta que va a haber más creo que va a aumentar más ¿qué es lo que más se está llevando a los ciudadanos? pues realmente se están llevando las rocitas, las luces, las mangueras, son las que se están llevando más es verdad bien, ya saben, en el movimiento hay mucha gente, hay disposición de parte de la gente no hay robo, se vende bien, se encuentran los nacimientos, 100, 150 animales, esferas, fuera de gato, luces ¿qué es lo que más lleva a la gente? pinos, pues les invitamos a todos a que se acerquen a comprarnos y pues es apoyo tanto para nosotros como para ellos es como un 30, 40% no hay, no hay venta la invitación a la ciudadanía para que venga ¿cuál sería? pues que pase a los precios de aquí que todo es algo accesible la ciudad de México